Esto es el unboxing del iPhone 4S edición Florida Muy buenas tardes amigos, video browser, les habla Lion Tech desde tu mejor canal de tecnología Y en el capítulo de hoy les traigo una edición muy buena ya que no estamos en la super oficina Tech en el centro de operaciones Sino que estamos en otro lugar, estoy haciendo un video improvisado desde la ciudad de Miami Beach Acá como pueden ver en la ventanita podemos ver algo característico de Miami Beach Todos estos autos de lujo, acá no sé qué carajo hay, acá hay un BMW todo sin patentar Allá por allá en el fondo se puede ver un R8 que había por ahí y un Lamborghini Murciero había estacionado también Bueno, todas esas cosas que hay en esta ciudad maravillosa Y hoy les traigo algo que compré en esta tienda llamada Apple Store Ubicada acá a unas pocas cuadras de la ciudad de Miami En la ciudad de Miami, perdón Les recomiendo que se suscriban a este canal si es la primera vez que ven este video Porque voy a estar subiendo cosas muy interesantes Tengo pensado hacer un video de cómo traer cosas de Estados Unidos sin pagar un puto peso como hice Y tengo otro video también que les voy a traer que es un... no sé cómo puedo llamarlo Porque es... entré al Apple Store con una cámara oculta y filmé todo y está muy bueno Hablé con un latino, te puedo hablar con un yankee Así que si quieren conocer cómo es un Apple Store y ver cómo hay 200 personas adentro Con 60 vendedores ubicados en un cuartito de... no sé, 5x5 Todo ahí con los billetes sacando it y comprando Les recomiendo que se suscriban y vean ese video que el próximo viernes O dentro de unos cuantos viernes, quizás 4 viernes lo suban Porque tengo varios unboxings para hacer... compré otros productos más que son secretos Los verán el próximo viernes Y vamos a comenzar con este Es un teléfono que ya tiene su tiempo Estamos hablando de este super iPhone 4S Como pueden ver acá, iPhone 4S Me lo han pedido y yo dije, bueno, se los voy a llevar, no tengo problema Soy un experto en traficar cosas Tengo mis consejos y se los voy a dar Esta es una versión, como ven ahí, de 16 GB Podemos ver el código Supongo que debe venir con la ficha paralela, la ficha americana Tenemos la manzanita, iPhone 5 No sé si me lo habrán vendido con la ficha argentina Supongo que no Vamos a acomodar un poco esta cámara Para que se vea muy bien Le vamos a meter un toque de zoom Y aquí estamos con el producto Vamos a sacar el plástico que tiene Y les voy comentando, como ustedes ya deben saber Este es un producto que está ya pasado, superado por otro llamado, el iPhone 5 Disculpen con los ángulos porque estoy en un hotel No tengo ni idea de cómo es el tema Esto es todo improvisado Lo acabo de comprar y estoy haciendo el unboxing Acá le saco el plástico, como ven El precio de este teléfono es de 500 Al día de hoy 549 dólares finales La caja está con un olor riquísimo Ahí la pueden ver Voy a tratar de que no se crucen Esto de la cámara espejo Acá Los colores de la sombra y esto Es un iPhone, como dije, blanco De 16 GB Nuevo, totalmente nuevo Lo acabo de comprar en el Apple Store Me atendieron muy rápido Como les dije, voy a subir ese video Y les vamos a pasar a la unbox Qué hermoso que es esto Sacamos la tapita que nos hace el contrabacío Ahí está Y ahí ya lo pueden ver Es el primer artículo que se ve de la caja Acá tiene la etiqueta de su protector de plástico Es bastante pesadito el 4S Tuve el 5 en mis manos Este es, ahí tienen el espesón Ven su marco Con su divisor de metales para la antena Sus bordes blanquitos, ahí La parte trasera Y viene un cristal con la cámara Y el flash Podemos ver acá iPhone Y las recomendaciones Vemos micrófonos de cancelación de audio Tomas Todo lo que tienen los iPhone, ¿no? El botón de bloqueo Volumen Yo tengo un teléfono tan feo La ficha antigua Que ya fue cambiada por la nueva Del iPhone 5 Es una ficha mucho más pequeña Que también viene en el iPad cuarta generación Y en el iPad mini iPhone 5, iPad cuarta generación Y iPhone mini Bueno, vamos a seguir viendo que tiene esta mini caja Tenemos la tapita de plástico Que normalmente contiene Los papelitos Ven, acá está Y los papelitos Que recolor a nuevo que tiene Esto está buenísimo Decís que me dejan abrir todo A mí Buena onda También el precio que les cobro Me tienen que agradecer Esta es la conocida Ah, viene diferente Antes era redondita Ahora viene, ven Plana, finita Es para quitar el SIM Viene con un micro SIM El iPhone 5 ya utiliza una nueva tecnología Que hace que los SIM sean más pequeños Se llama Nano SIM En la carpetita encontramos Nuestro típico papelito de saludo Hello Ahí lo vemos Con algunas Algunas recomendaciones Y las cosas principales Que uno puede hacer Ahí me está detectando una cara Ahí lo ven, ven iPhone 4S Que no trae Tiene formato 4S El antiguo formato Que a mí me encanta Pero lamentablemente En el iPhone 5 lo han cambiado Etiquetas De Apupu Esta tela es tan mala Que no tiene ni luz Tengo que estar con este velador Este velador de mierda Y Lo que me gusta De los teléfonos Es que traen Ven la bocina Lo que tenemos acá Es un transformador De corriente Alterna directa Con ficha americana Esto se resuelve Con un adaptador No hay problema Yo lo prefería Si en la Argentina No me gusta Prefiero tenerla americana Bien original Tenemos un cable USB De 30 pines antiguo De Apple Y también tenemos Los antiguos headphones Redondos estándares Con una ficha de 3.5 paralela Así que ya lo saben Tenemos Obviamente Ficha antigua Y La pregunta Si ustedes se la hacen Es 4S Viene ahora ya Con los nuevos headphones Intraphones Digo Estos cosas No Trae los antiguos Esta es la cajita Y por debajo No sé si esto se despegará No Creo que está Está fijo Bueno Eso es todo lo que trae Este hermoso Y bello celular Todavía Lo siguen Creo que todavía Lo siguen vendiendo Aunque uno compre Un plan Porque hay teléfonos Creo que el iPhone 4 Ya te lo dan Totalmente gratis Adquiriendo un plan Vos vas Te llevas el teléfono Y no pagas un peso Simplemente Pones tu firma Recuerden que En el próximo En los próximos videos Vamos a estar haciendo Reviews Para Para ver Que tal Con algunos Pro y contra Comparándolos con otros Celulares y todo eso Esto fue solo un unboxing También recuerden Que voy a estar subiendo Como dije Los videos De como traer Cosas de Estados Unidos Suscríbanse Para saber eso Como tramitar la visa Como todo Les voy a enseñar todo Y Bueno Un video más Iba a hacer los reviews Y Otros dispositivos Que también compre En las tiendas De Dell Y en las tiendas De Apple Store También compre más cosas Así que Vamos a tener Muchísimos unboxing Este mes Soy Lion Tech Suscríbanse Denle like Si están arriba Si están en el canal Suscríbanse arriba Si están en la página De videos Denle abajo Denle like No le den de vuelta Si le han dado Porque me lo sacan Comenten Pregunten Lo que quieran Soy Lion Tech Nos vemos en el próximo video Mmm Mmm